Guau, ese tipo es muy extraño. Todo este lugar es muy extraño. Buen trabajo hoy, barritos. Tengo el presentimiento de que solo me traerás buena suerte a partir de hoy. ¡Ah, Burbuja! ¿Estás dando golpes supersónicos en tus sueños otra vez? ¡Ah, lo siento! ¡Burbuja! ¿Estás ululando en tus sueños otra vez? ¡Lo siento! ¡Ay, Burbuja! ¡Ambas sabemos qué fue eso! ¡Pero no fui yo! ¡Ok! ¡Esa fui yo! ¡Ay, bellota! ¡Ay, iré a abrir la ventana! ¿Ah, chicas? ¡Parecen problemas! ¡Vamos, chicas! Busco aquí y busco allá. ¡Voy a encontrarlo de verdad! ¡Ah! ¡Ay, hace demasiado calor aquí! ¡Bien, bien! ¡Lo tienes! Así está mucho mejor. ¡Busco cerca! ¡Debe estar! ¿No han visto por acá? ¿Me están robando de nuevo? ¡Oh, pues aquí tiene! ¡Ay! ¡Hola, madame! ¡Ay! ¡Bueno, está bien! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Uy! Esa mujer que está destruyendo los techos es idéntica a la señorita Velo. ¡Excepto que con cara! ¡Orejos! 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 ¡Ay, señorita Velo! ¡Calma, calma, alcalde! ¡Lo llevaré a dormir! ¡Bellota! Lo sé, Bombón. Parece una señorita Velo gigante. Creo que ambas sabemos bien lo que es esa cosa, Bellota. Es la mascota del minigolf al que fuimos hoy. Ese lugar era extraño, ¿no? En especial cuando el dueño te dijo que no te llevaras la pelota a casa. ¡Estoy de acuerdo! ¡O si no! ¡Buena memoria! ¡Bellota! ¡Te robaste esa pelota de golf! ¡Shh! ¡Jamás! ¡Me diste devolverla! ¡Te yota! ¡Ay! ¡Bien! Tomé la pelota de golf que me gané. ¡Como si nunca lo hubieras hecho! ¡Incorrecto! Yo soy la guía moral de este grupo. Y como tal, jamás robaría nada. ¡Como sea! ¡Devuelve la pelota para que volvamos a dormir! ¡No! Además, una pelota no detendrá esa cosa. ¡Mis puños sí lo harán! ¡Busco cerca! ¡Debe estar! ¡¿No han visto por acá?! ¡Orejos! ¡A morir! ¿Dónde está? ¡Por ahí! ¿Ves, Bellota? ¡Buipup no se va a detener hasta que le des la pelota que le robaste! ¡Lo voy a pensar! ¿Quién? ¿Quién los tiene? ¿Quién? 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 Por todas partes ya busqué. ¿Quién los tiene? ¿Es usted? ¡Aaah! ¡Ponejo! 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 ¡Pellota! ¡Todo esto es tu culpa! ¿No es cierto, Burbuja? ¿Burbuja? ¿Y luego? La mamá Coneja dijo... ¡Burbuja! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Espera! ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto no tiene nada que ver conmigo. ¡Todo esto tiene que ver contigo! ¡Ladrona! ¡Hola! ¡Tipo extraño del minigolf! ¡Soy Lani para ti! ¡Ella no se va a detener hasta que le devuelvas lo que le robaste! No es como si estuviera causando muchos problemas. ¿En dónde está mi tesoro? ¡Voy a encontrarlo! ¡Yo lo adoro! ¡Pero no es! ¡O sea, me la gané! ¡La robaste! ¡No! Yo solo... ¡Ladrona! ¡No! ¡Ladronzuela! ¡Basta! ¡Ladrona! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la robé! ¡Lo lamento! ¡La devolveré en este momento, contenta! ¡Veamos! Solo debo alinear mi tiro... ¡Perfecto! ¡Oye, Burbuja! ¿Cuál es la velocidad del viento? ¡Ah! ¡Está muy fuerte! ¡Grandioso! ¡Peyyota, y mi puntuación! ¡Eres una persona terrible! ¡Gracias! ¡Buen 18! ¡Buen 18! ¡Suscríbete al canal!